¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchachos. Remándola desde Yuta, en el consulado, Daniel. Sí, estamos remando cada día más fuerte. Estamos felices y contentos por... Primero por esta oportunidad que nos dan de poder comunicarnos nuevamente, y felices por esta oportunidad de crear o estar en formación de este consulado a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se te ocurrió armar un consulado de Boca en Yuta? Mirá, yo soy bien agradecido porque gracias a mi viejo me hice hincha de Boca, y siempre lo seguía a todas partes. Desde que estaba en Argentina, hace 20 años que me vine acá, y siempre veía las peñas, siempre veía algo, y dije, algo tenemos que hacer. Entonces empecé a conversar con un amigo, empecé a conversar con mi hijo, que se vino a vivir conmigo, y la idea empezó el 8 de junio, en una página de Facebook que se llama Argentinos en Yuta, acá, y dije, voy a tirar la idea, voy a ver cuántos apasionados como yo tienen la idea, y dijimos, cuando vimos la idea del formato de lo que podía ser un consulado, tiré la idea y nos empezamos a contactar, y fue algo increíble, porque nos empezamos a juntar con personas desconocidas, pero que nos une la misma pasión, el amor por Boca, y a partir de ahí lo que hicimos fue hacer los contactos pertinentes, a ver cómo teníamos que hacer, porque sí, queríamos que fuera algo oficial, y que si bien con el tema de la pandemia está todo parado, y somos reconocidos ahora, en estos momentos, como un consulado, está en formación, nosotros somos un agradecido a Martín Montero, porque él fue el nexo, el que nos ayudó, el que nos ayuda, el que nos contesta, y que nos dio todas las pautas para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar acá en Yuta. Bueno, Daniel, pero sabés que ahora, además, digo, además de ser el consulado oficial de Boca, cuando lo terminen de constituir, y demás, y de los carnetes especiales que van a tener, y de los socios que van a juntar, ya tiene una relación directa con la Argentina, por este convenio que hemos firmado, que ahora, quedate, que después de la pausa, vas a escuchar al propio canciller lo que dice de los consulados de Boca, el canciller de la Argentina, respecto de la importancia de los consulados de Boca en el exterior, ¿no? Y esto nos parece que hemos dado un paso cualitativo muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros tuvimos la oportunidad, Martín nos mandó el artículo por Internet, así que lo pudimos leer, pero estamos muy felices porque ya va a ser una oportunidad muy importante para los consulados, especialmente el de Yuta, de poder formar parte de este proyecto. Sí. Daniel. Sí, sí, Manuel. Además de Yuta, vos venís de antes, contanos alguna anécdota tuya, en la bombonera, algo en el templo que siempre tiene otro valor, los que no lo conocen lo quieren conocer, y los que lo vivieron se lo pueden contar. Sí. Bueno, yo originalmente soy de Mar del Plata, como te dije, mi primer partido fue a los hombros de mi papá, en el año 70, en el desaparecido Estadio San Martín, en la ciudad de Mar del Plata, pero el que más me acuerdo, ya siendo un apasionado y de poder ir al templo, fue la experiencia que tuve de ir a ver el partido que le ganamos a River, en la bombonera, en el templo, con el gol de Manteca Martínez, que me quedé afónico, fue sinceramente, por una cuestión económica y situación en esos momentos en que uno tenía familia y estar alejado, no era tan fácil ir a la cancha, pero me di ese gusto y tuve la oportunidad de quedarme afónico, de llorar, de abrazarme con gente que no conocía, pero que tenían el mismo sentimiento, y eso fue algo increíble. Eso nos pasa a todos, ¿no? Esa comunidad que se genera entre desconocidos formalmente y conocidos por la pasión común por boca, ¿no? Así es, así es, eso es una cosa que ves gente llorar, que te abraza, que te grita, que te comenta, que todos somos técnicos, que todos somos hinchas, y eso es lo mismo que estamos sintiendo acá con las personas que formamos en el Consulado de Utah, es esa pasión que tenemos por nuestro amado Boquita, y por eso estamos, o sea, me estás haciendo la entrevista a mí, pero yo estoy hablando en nombre de todos los bosteros del Consulado de Utah, que están, estamos felices porque nos sentimos cerca con este proyecto, no estamos a 10.000 kilómetros, sentimos que podemos ser parte de este proyecto de boca. Y no solo que es así, están cerca, sino que ahora van a estar más cerca, insisto, porque es un lazo que tendió boca directamente con la argentinidad, con la Argentina, esto es reconocido oficialmente, con lo cual es un doble busto, digamos, que no solo en el club, sino que un lazo que está unido con la Argentina. Sí, 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 nosotros, bueno, este domingo nosotros nos vamos a juntar como agrupación, lo que pasa en Utah es que tenemos, Utah es un estado bastante grande, pero dentro de la misma ciudad, vos vas por la autopista, cada cinco minutos, o cada cinco kilómetros, cada salida, tenés una ciudad diferente, entonces no es fácil juntar a todo el grupo. Algunos vamos a ver el partido en casa, que es la casa del consulado, pero este domingo, como es el día más factible para reunirnos, vamos a hacer una reunión para festejar la comunidad gotera, los progresos que se están haciendo, y vamos a tener que hacer el sacrificio y comer unas empanaditas. Ahí está en Lake City, en Lake City. South Lake City, Utah, sí. Claro, claro. Ahora, ¿de qué son ninjas los nativos en Utah? ¿De equipo en la NBA, de algún equipo de fútbol americano, de fútbol? O sea, en este sentido te voy a decir, acá South Lake City es la sede oficial de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, entonces acá hay muchos misioneros que han servido sus misiones en la Argentina y han vuelto con la pasión de, aunque no han podido ir a la cancha, pero escuchar a las familias, a las personas, de la pasión que tienen por boca. Entonces, si bien aquí tenemos un equipo, el Real South Lake, que es horrible, tenemos el equipo de la NBA, Utah Jazz, que hay mucha diversidad, pero ahora... El mejor es Utah Jazz que el de fútbol. Sí, 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 por lo menos llegaron a los play-offs. El Real South Lake una vez, hace un año, ya ni me acuerdo, para que te des una idea, cuando salieron campeones de la franquicia, pero aquí, yo 20 años atrás era muy difícil encontrar un lugar para poder jugar al fútbol. Era muy difícil encontrar una liga o un cancha. Hoy, hoy, vos vas a todas las escuelas, hay algunos potreritos que nosotros les llamaríamos, con un poquito mejor de tecnología, obviamente, ¿no? Pero en todas las canchas, todas las escuelas secundarias, es impresionante el auge que tiene el fútbol. Y hablando del Real South Lake, para hacer una diferencia con nuestros nietos, porque no son nuestros hijos, vos vas a la cancha a ver un partido, y todos conocen esta camiseta, la gloriosa azul y amarilla. Y te dicen... La respuesta, la vemos, porque nosotros te vemos, porque estamos haciendo el programa desde nuestras casas por Zoom, pero los que te oyen no saben que tenés puesta la camiseta de boca. Y para colmo tenés una camiseta nueva, yo ni siquiera tengo viejas. Yo tuve la suerte, tuve la suerte de que un amigo fue a Argentina antes de la pandemia, y me la compró cuando recién habían salido. Así que, ojalá esto se solucione pronto, porque acá todos queremos, viste, la truchilla y las conseguí, pero estas oficiales oficiales son hermosas. Así que sí, muy linda. Es más fácil con... Yo, las veces que estuve en el exterior, siempre vi en cualquier puestito camisetas truchas de boca. En todos lados hay camisetas. En Europa es impresionante, en Estados Unidos, insólito le parece a uno. Uno es como conseguir, qué sé yo, la 10 de Messi del Barcelona, que está en absolutamente cualquier bolichito de camisetas truchas, ¿no? Sí, todo es posible. Todo es posible con la tecnología. Yo quería decir que cuando dijiste que era de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, acá lo conocemos como mormones, genéricamente. Es el término que acá se popularizó. En realidad lo correcto es eso, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, son conocidos como mormones. Bueno, la pregunta entonces es, ¿vos le ves futuro al fútbol? Porque si en los colegios se juega, las mujeres creo que tienen mucho desarrollo, en las universidades se juega... Sí, es terrible. Yo te doy una idea. Yo tengo la licencia nacional para ser coach, como dicen acá. Entonces estoy habilitado para... Y encima me pagan, qué país generoso, ¿no? Suelo dar algunas, como voluntario, clínicas en las ciudades para los chicos. Los chicos empiezan a jugar en equipos mixtos, desde los cuatro, desde los tres en adelante empiezan a jugar. Y hay una tendencia que alrededor de los diez años, los chicos empiezan, los varones empiezan a decidir para qué lado tiran. Si empiezan para el béisbol, para el básquet, para el fútbol americano. Pero las chicas siguen jugando. Por eso tienen un equipo... Siguen con esa tradición y son tan buenas, porque las chicas siguen practicando. Pero ahora a nivel secundario, es algo impresionante. Por lo menos acá en Utah, se están llenando estadios chiquititos, ¿viste? De las escuelas secundarias, con todos los padres y las personas que van a ver los torneos. Primero que son interregionales y después estatales, ¿no? Es impresionante lo que ha crecido el fútbol y lo que va a crecer, ¿no? En un país, además, con esa tecnología y con esa cantidad de habitantes, es probable que en algunos años se vuelvan competitivos, ¿no? Perdón, perdón. Quiero hacer una aclaración. Estados Unidos en mundiales ha sido competitivo. Recordemos que participó en el primer mundial, recordemos que participó en varios mundiales, y que dejó afuera a Colombia, un equipo que a nosotros nos había hecho seis goles en la cancha de River. ¿Te acordás este, Héctor? No, no, no recuerdo. Ni perder... Ni en la cancha de River. Una cancha, no conozco. Me imagino que estás pensando en el mudo mental, pero no sé. No, no, una pista de atletismo que tenía unas tribunitas alrededor. Ah, bueno, hecha por la coste. Estados Unidos dejó afuera a Colombia ese año. ¿Se acuerdan que era el gran cuco que después terminó con un asesinato, en una plana de estacionamiento, con uno de los participantes, una tragedia? Pero digo que Estados Unidos tiene tradición en el fútbol. No es que no tenga tradición en el fútbol internacional. Yo creo que el problema que tiene Estados Unidos, y esto es una opinión muy personal, es que son muy buenos atléticamente, tienen toda la infraestructura, toda la tecnología, pero le falta la viveza del fútbol sudamericano. Le faltaría a alguien que le diga algunos detallecitos que nosotros ya salen en la cuna, ¿entendés? Son muy inocentes en el buen sentido de la palabra. Es la influencia. Hay que mandar un Riquelma, hay que mandar un Barros Esqueloto. Bueno, Barros Esqueloto está ahí, ¿no? Sí, sí, está acá, sí, sí. Últimamente no le va muy bien con el equipo de Los Ángeles. Viene medio mal. Contanos, ¿cuáles son los jugadores ídolos de Boca para vos? O sea, ¿cuáles son tus ídolos, perdón? Bueno, hay una lista. Yo tengo 55 años, ¿no? Entonces el otro día, inclusive, tenemos un WhatsApp del consulado, de los integrantes, donde nos mandamos, y tiraron ese... ¿Cuáles son los tres mejores de la historia? Y tres es muy poco, o diez, o veinte. Yo te puedo nombrar, o sea, si tengo que nombrar, y los voy a nombrar, que es algo muy personal, de Daniel Luna, yo te diría Riquelme, Palermo y Mazona. Pero hay millones de jugadores, como por decirte de la época gloriosa, del Mouso, de Sá, Pernilla, el raspador. Bueno, dijeron ustedes, a mí me gustaba mucho el Tano Graciani, que no lo pude ver, pero digo, lo vi en el 86 cuando le hizo el gol a River en la cancha del Estadio Mar del Plata, en el Mileno, en el Minela y se me escapó un lagrimón, o sea, hay muchos, hay muchos de la historia que los mejores... Tenemos que hacer un listado de cien, por lo menos, para ser sinceros, ¿no? Pero si me traigo, el odio es ese. Sí, no, había días que hicieron una recopilación, hace muy poquitos días, la televisión de acá, donde dieron una recopilación de Palermo y una recopilación de Riquelme, ¿no? Bueno, Riquelme, festival para los ojos, festival para los ojos, asistencia, goles, de goles de tiro libre, una cosa impresionante, pero lo que es impresionante, mirándolo retrospectivamente, ¿qué goleador que era Palermo? ¿Qué goleador que era Palermo? ¿Vos sabés qué? Hace por un contacto de un periodista conocido de uno de los del grupo, casi se nos escapó un lagrimón, hace una hora Bianchi nos mandó un audio mandándonos saludos, digo, como Bianchi lo definía, era el optimista del gol. Totalmente, impresionante, impresionante, eso nos falta ahora, un goleador que lamenta. No, digo, pero goles de cabeza, bueno, el gol de cabeza casi de mitad de cancha, un gol de mitad de cancha pateando, el gol ese con la pierna rota, ¿se acuerdan? Que si entra... El primer libro se lo tocó dos veces, o sea... Rengo, entró Rengo, metió el gol, lo de Palermo es, este... Ahora, viéndolo saltar, ahora que uno ve los partidos de repetición, tranquilo y fuera de competencia, viéndolo saltar hay un tema técnico excelente. No, 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 eres... Cómo arquea, cómo arquea cintura, espalda, cómo cabecea con cuello, cómo ubica la pelota, eso no es saltar, eso es saber cabecear en serio, ¿eh? Exacto, es una técnica que muy pocos tienen, muy pocos tienen, y va a pasar un tiempo largo hasta que encontremos a alguien que meta los goles que el titán metía. Sí, claro. Totalmente, además, creo que en cualquier circunstancia, o sea, roto, entero, con lluvia, con barro, con sol, o sea, nunca hubo un impedimento externo que pudiera contra su voluntad y su capacidad goleadora, ¿no? Así es, así es, era, como dijo Bianchi, el optimista del gol. Sí, totalmente, y en el caso de Román el talento es impresionante, o sea, el ponerse de espalda, unir la pelota, y mientras tanto pensar la jugada y tocar al que pasa con Clemente, que era uno de sus socios habituales, realmente es maravilloso, cada vez me gusta más. Esa idea simple, ¿no? La simplicidad, hay algunos goles que pasaron, que toca la pelota, un tiro libre, que lo ve, toca la pelota, entonces uno dice, pero, y además eso que dice recién Héctor, ¿no? ¿Qué tienen ojos en las espaldas? Sí, 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 no, era, tenía esa visión del fútbol, de saber dónde estaban ubicados los compañeros, sin mirar, es un talento, las pelotas que, yo hace tiempo que no veo, Messi últimamente está metiendo unos pases al estilo Riquelme, pero como Riquelme es increíble, aparte de la técnica que tenía para pegarle, era una, tenía un guapo. Ahora, la modernidad me gana, yo antes le llamaba, va, le sigo llamando talento, ahora he leído y he escuchado que le llaman visión periférica, como yo para ver, uso anteojo, la verdad, pero periférica sería ya demasiado. ¿Qué actividades realiza, bueno, la pandemia es un condicionamiento para todos, pero qué actividades realiza habitualmente el consulado? ¿Cuál es la idea? Mirá, la idea, como somos un consulado nuevo y estamos esperando que, viste, que tengamos todas las cosas listas, lo que estamos haciendo, básicamente, tenemos páginas aquí en internet del estado de Utah, en donde hacemos promociones, tenemos la suerte que de vez en cuando algún jugador nos manda algún videíto para que podamos agregarlas a la promoción. Lo que queremos es, básicamente, lo que hacemos en estas páginas, invitamos a participar del consulado y a formar parte de la familia bostera. Eso es, básicamente, de ayudar en la captación de miembros, también en lo que vamos a reunirnos el domingo, tenemos algunas ideas, somos todos trabajadores, pero nos une todo el mismo sentimiento, y tenemos el primer proyecto oficial que sería, que es ver, de poder hacer unos tipos de actividades para hacer fondos, para ayudar a algunos cometeros escolares que van a estar destinados. Nosotros, todo lo que se recaude, lo vamos a enviar como parte de ayuda, poca o mucha, de parte del consulado de Utah. Y eso es lo que, primeramente, empezamos, y obviamente, este domingo, el 25, empanadas de por medio, vamos a decidir cuáles son los siguientes proyectos, porque ya, como ya somos, nos estamos juntando un poquito más, queremos ideas, ¿entendés? De que, bueno, que, sí, los socios son muy importantes, porque nos ayuda, para que podamos lograr de ser el club con mayor socios del mundo, pero también poder qué tipo de actividades que podemos hacer para que se nos conozca y reconozca como entidad de boca aquí en Utah. ¿Y las empanadas? ¿Quién las va a hacer? Papá. Yo tengo una, bueno, no voy a hacer mi propaganda, pero yo tengo, como tengo esa bendición de que hay tantos gringos que estuvieron en Argentina, yo tengo un servicio de comida, de delivery, entonces, hago comida argentina, empanadas, lo que se te ocurra, matambre a la pizza, ¿y cómo matambre a la pizza, Utah? Sí, pues si vos vieras la parrilla y el horno de barro, te darías cuenta que estamos en casa. No me vas a decir que vas a hacer las empanadas en un horno de barro, porque yo las hago en un mísero horno que tengo acá en mi casa en el departamento. Y como el rancho me está quedando chico, tuve que hacer, hice la ampliación de con mi hijo de, de el horno, o sea que va a entrar un cordelito, un lechón entero, ¡Ah! Así. No, me voy a comer ayuntas y vengo. O sea, pero, si lo termino lo hacemos en el horno, si no lo haremos en, 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 en la cocina, o las cocinas que tengo. Vos sabés, Daniel, vos sabés, Daniel, que esto que nos comentás, que quieren hacer fondos para colaborar con los comedores, esta es una constante de este Boca, de este Boca Popular. Vos sabés que nosotros normalmente hablamos con un consulado del exterior, en toda esta época de la pandemia, con un consulado del exterior, y con una piña del interior. Y se dan cosas muy, muy importantes, digo, de alguien que estaba en Israel, o que estaba en Milán, y otro que estaba en Los Tolos, o en una, en una localidad interior de la Argentina, y todos coincidían en hacer trabajos que tengan que ver con los trabajos sociales. Es decir, Boca no es solamente el club deportivo, sino que es la vinculación con la ayuda de lo popular, ¿no? Con la ayuda de lo social. Correcto. Mira, yo no puedo dejar de mencionar a Martín Montero, porque... Vamos a tenerlo hoy. Vamos a tenerlo hoy, creo. Lo vamos a escuchar, pero siempre, siempre él ha estado al pie del cañón, mira, lo he llamado domingo a las 10 de la noche, que es la una de la madrugada, y él contesta, pero nos hizo parte, nos integró al WhatsApp internacional de Boca, y ver todas las peñas o consulados que hay alrededor del mundo, para poder transmitir ideas, conocernos, y ver lo que es la familia Bostera. Y nosotros, como nuevo consulado acá en Utah, estamos aprendiendo. Entonces, cada idea que podamos agarrar, para el bien del servicio, para el bien de sentirnos... Queremos sentirnos cerca. Y esta oportunidad que nos da la dirigencia de Boca, de ser consulado, nos hace sentir que no estamos lejos. Muchos de nosotros, te voy a dar una experiencia personal, bueno, yo tengo doble nacionalidad, puedo ir y volver al país sin problema, pero hay algunos que no pueden, por una cuestión de papeles, ¿sí? Hace muchos años que están. Pero el hecho, uno, yo lo conté la semana pasada, uno de los miembros del consulado me dijo, yo ya me puedo morir tranquilo, yo tengo el carné de Boca. Aunque sea el provisorio que lo podemos emitir, y ese sentimiento, vos no lo podés, no lo podés comprar. Es como yo decir, ojalá mi viejo me viera con el carné, o le pudiera hacer el carné. Bueno, no se lo hice a él, porque ya falleció. Él me hizo de hinchas de Boca. Pero mis hijos, mis dos hijas, y mis hijos, como también tenemos miembros en el consulado, que tienen a sus esposas, a sus hijos, tienen la dicha de tener el carné, y decir, somos Boca, y estamos cerca. No estamos cerca. Escuchame, Daniel, vamos a una pausa, y después de la pausa, tenemos una pequeña sorpresita. Así que, avisamos al operador, después tenemos un audio que queremos que escuche, y después vamos a tener, si tenemos suerte, y la tecnología nos favorece, a Martín Montero, charlando sobre ese audio que vamos a ver. Pero primero, ahora vamos a una pausa. Le vamos a pedir al operador, que ponga, un audio que dure exactamente cinco minutos, creo, pero es muy, muy interesante. Así que le pedimos al operador, que ponga el audio, donde habla, nada más, ni nada menos, que el canciller de la Argentina. ¿Y sobre qué habla? Habla sobre el convenio que se firmó entre Boca y la Cancillería, acerca de esto que estábamos charlando con Daniel Luna de Nuta, que es acerca de los consulados. Si el operador es tan amable, nos pone el audio. Muchas gracias, amigo presidente de Boca, Jorge Moramear. ¿Estamos con el audio o estamos sin el audio? Muchas gracias también a Carlos Montero, que se ha movido, nuestro compañero, mi amigo, director de la CIG, que se ha movido por este tema, tanto como mis colaboradores, Guillermo Chávez, especialmente, me parece que Inés tiene mucho que ver. La verdad es que cuando uno quiere mostrar un país, hay dos vehículos para mí insuperables. Uno es tener la posibilidad de hacer cine, tener la posibilidad de meterse en Netflix o en cualquier otra plataforma con películas de ese país. Se aprende a conocer un país, si citamos un país lejano para nosotros, pero que ha tenido una buena película, bueno, hemos visto a ese país a través de esa película y es un vehículo fenomenal. Y el otro vehículo fenomenal es el deporte, sin duda alguna. Y el deporte con color, no el deporte en general, el deporte con color, quiere decir el deporte con color, partidario, el deporte con una camisa de color. El deporte, está visto que la gente sigue más a los partidos de fierro duro, de clubes y de selecciones. En octaves, algo en el Mundial, o en la Copa América, pero si no, los partidos que mueven son los partidos donde hay color cuando hay otro color, donde hay pasión. Sin pasión no hay deporte, y sin pasión no hay multitudes, y sin pasión no hay atracción. El atractivo está en la pasión. Y Boca es Argentina, es un barrio, un barrio que ningún turista deja de ir. Es más que eso, es todo lo acumulado durante tantos años. ¿Cómo se valoriza el activo sentimental, el activo místico, el activo de identidad? La gente, ¿qué pone la gente en Twitter? Pone madre de dos soles de Boca. A veces pone también de otros. Pero es una necesidad de identificar. en ese momento no se confunda, eso es de tal. ¿No es cierto? Entonces, nosotros creemos que es una muy buena idea el convenio, porque el convenio permite que multipliquemos los lugares argentinos en unidad. Multipliquemos la difusión, multipliquemos, acá está Argentina, nada menos. Cuesta muchas vidas tener una embajada o consuelo abierto, pero si podemos multiplicar más, yo no estoy diciendo que ustedes tengan una vida, pero lo pueden hacer porque los muchachos quieren hacerlo, los muchachos argentinos es pro pasión argentina mejor de las pasiones, así que de mi parte como suele ocurrir, uno tiene un enorme cariño por las cosas de uno, pero uno con los años aprende a tener un enorme respeto por el adversario. Digamos, el adversario es tan importante como uno, porque para que sea un adversario, que uno sea importante el adversario tiene que ser muy importante. Eso eran las palabras de Felipe Solá, canciller de la Argentina en la firma del convenio que hicimos entre Boca y la Cancillería. O sea, me parece una definición extraordinaria por parte del canciller, ¿no? No sé qué opina Héctor y qué opina Daniel. Sí, creo que hay muchas formas de llegar en el exterior y creo que el deporte es una de ellas y coincido con Solá en el tema del deporte con identidad porque sin duda la selección argentina compitiendo internacionalmente es muy importante pero después están las pasiones particulares y las pasiones particulares generalmente están ligadas necesariamente a algún equipo no son genéricas son hinchas de... Tan es así que uno sabe que cualquier persona que anda por el mundo y que le gusta mucho por ejemplo el fútbol y prefiere uno que otro en España en Italia en el lugar del mundo que sea y creo que el tema de la identidad de Boca el tema de la pasión que ponen los hinchas de Boca es un más que buen argumento para la discusión no solo de Boca sino también de la Argentina Sí, yo coincido con Héctor más allá de ideologías políticas creo que lo que nos mueve a todos en especial a los que estamos lejos en el exterior es la oportunidad de dar a conocer lo que nosotros sentimos somos todos trabajadores y hablo en nombre de este grupo que estamos acá en Utah tenemos de distintos partidos políticos pero no se habla de política pero sí estamos pensando qué podemos hacer para ayudar en una forma social en la mejor manera con nuestro pequeño granito de arena a aquellas personas que lo necesitan en nuestro país y a la vez hacer conocer lo que es la gran familia de Boca porque esto nos une nos une la pasión tenemos tenemos nosotros inclusive en la página de Facebook pusimos que nuestras dos banderas son las banderas de Argentina y la bandera de Boca y esas son nuestras pasiones y si nosotros podemos dar a conocer desde este Estado a la gente a la comunidad lo que somos y lo que podemos hacer y cómo podemos ayudar vamos a estar más que felices ahora sí uno quería decir que uno de los que impulsó trabajó desarrolló todo esto que fue el tema de los consulados es Martín Montero y está esperando que lo admitan le vamos a pedir a la gente de la radio que lo admitan en el chat bueno si no lo admiten a Martín Montero estamos perdidos ya tenemos derecho a las admisiones de cuarta para que lo puedan admitir a Martín Montero de manera tal ahí está ahí lo vemos hola Martín te queríamos saludar porque estamos con Daniel de Iuta y con Daniel Luna y bueno escuchamos recién la palabra del canciller y sabemos si siempre te nombran a vos cuando hablamos de los consulados y queríamos encontrarnos con vos y que te puedas comunicar con Daniel bienvenido Martín está muteado como dicen ahora está muteado ahora sí hola como están no solamente estaba muteado sino que no estaba escuchando así que escuché el final que me estaban presentando recibiendo bueno veo que está Daniel desde Iuta que grande Daniel que buen trabajo viene haciendo de allá y bueno saludar a Héctor y a Gustavo contanos un poco Martín porque nosotros estamos en la parte final de los consulados que es su concreción escuchamos recién al canciller Solá venimos escuchando a miembros de los consulados de distintos países de Boca de distintos países del mundo pero contanos el nacimiento de esta idea porque antes consulados no había bueno a ver el nacimiento tiene muchos años el nacimiento había una una idea que hace muchos años tuve con un tuvimos con un amigo que vive en Miami de una cuestión de socios internacionales y quedó falle quedó se cayó por el camino por problemas económicos en Estados Unidos como pocas veces lo hay bueno ese año empezamos ese proyecto hubo un problema ya y no lo pudimos desarrollar pero quedó pendiente la idea y entonces a partir de ahí se fue desarrollando para Boca con socios con consulados con una con una identificación más fuerte y más importante es justamente el consulado que te da un nombre con una presencia una institucionalidad y una representación importante como son los consulados que son las casas que representan a la Argentina en una ciudad determinada bueno nosotros con esto queremos hacer que sean las casas que representan es un pedazo del club un pedazo de Boca en cada ciudad y que haga las veces de juntar a todos estos miles de hinchas que sabemos que tenemos por todos lados en el mundo que ayude para organizarse para tener un punto de encuentro un lugar de amigos y sentirse realmente cerca y parte del club esto es lo que venimos haciendo y venimos avanzando muchísimo y todos los días aparece alguien nuevo hoy acabo de presentar a los chicos de un nuevo consulado que se están organizando en Bratislava Slovaquia esto es de todos los días venimos hablando con Dinamarca venimos hablando todos los días con gente nueva y la verdad es que no tiene techo esto hace un par de meses hablé con Daniel y Daniel empezó a juntar tiene un montón de socios ya y todo bien armado como para y también hace poquito lo presenté al resto de los consulados que Daniel nos puede contar es hermoso cada vez que entra uno nuevo hay una recepción de todas partes del mundo dando la bienvenida y bueno esto es lo que lo que queremos lograr que cada hincha de boca en cualquier parte del mundo sepa que tiene un grupo de amigos que lo está esperando que lo recibe que comparten un partido una cerveza un abrazo simplemente conocerse lo que sea esto es lo que venimos trabajando y por suerte lo que venimos logrando en poco tiempo y con viento en contra está muteado perdón lo que te quería decir Martín es que no me gusta esto de los alados de aquí y de allá pero que cada vez que hablamos con alguien de algún consulado y ahora le voy a pasar la palabra a Daniel siempre hacen referencia a Martín Montero al Chedo al que siempre están dispuestos así que Daniel tiene la oportunidad de saludarla a Martín y decirle lo que a vos te parezca hola Martín mira yo ya te lo he dicho personalmente y lo hice no sé si lo escuchaste antes en el momento de la charla en nombre de las personas que integramos en el consulado de Utah te agradecemos porque lo que la la dirigencia actual prometió antes de la votación lo están cumpliendo esto de los consulados es algo impresionante y no es para vamos a hablar nosotros somos medio paisanitos no es para chuparte las medias ni para tirarte a lagos pero lo que ustedes están haciendo es algo admirable porque por primera vez en mis 20 años desde que estoy acá en Estados Unidos me siento que soy parte de boca más allá de la pasión y del sentimiento y más o sea nos sentimos vamos a hablar en plural por el nombre de todos los que somos la familia de Bostera acá en Utah y el hecho de como vos que me introdujiste a los distintos grupos la camaradería los videos las ideas que mandan son espectaculares nosotros estamos en formación y estamos ávidos de ideas de proyectos entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan y otra de las cosas que les dije Martín y te lo digo a lo mismo que a Chilo que lo estoy conociendo ahora ustedes siempre están yo te mando un mensaje personal por el whatsapp y a la hora o la hora que sea el domingo a la medianoche vos estás contestando y eso demuestra un compromiso que para nosotros tiene mucho valor y te lo queremos agradecer ahora muchas muchas gracias y creo que esto lo que a veces hablamos siempre con con Carlos Colombo y con Chilo es que que hoy esta dirigencia es hincha de boca y se nota en cada cosa que hacemos se nota somos hincha de boca y hacemos todo esto porque queremos a boca y queremos a boca lo más alto posible y entonces lo hacemos con lo disfrutamos nos gusta por eso es que como vos decís estamos siempre atentos a todo porque porque nos gusta lo que estamos haciendo y porque somos de boca de verdad después de escuchar al canciller que la verdad este inteligente el tema de la identidad de la identidad del país que se expresa muy claramente lo dijo a través del cine como una actividad artística y el deporte en particular en boca queremos que nos cuente más o menos a rasgos generales en qué consiste este convenio Martín el convenio que se firmó con cancillería bueno la verdad que estamos muy contentos porque es un paso muy importante y aparte como siempre nos gusta ser los primeros en estas cosas somos los primeros que hemos firmado un convenio de estas características después como dice la canción o como dice la bandera después podremos imitarnos este convenio tiene que ver con en principio apoyar todas las iniciativas que Boca realice en el exterior para nosotros es importantísimo que desde los consulados de Boca y con este proyecto tengamos el apoyo de todas las embajadas y consulados argentinos para la difusión principalmente y para participar en ferias que hacen estos lugares y nos participan a Boca en contrapartida tenemos a Boca le cede lugares del estadio en alguna eventualidad para desarrollar algunas actividades que el ministerio proponga pero para nosotros tener el acceso a la difusión y el apoyo del consulado y la embajada argentina en todo el mundo en este proyecto es tremendo la verdad que ahora vamos a ver a desarrollarlo empezar a desarrollarlo pero la expectativa es muy alta estamos seguros que nos van a imitar pero la verdad que la iniciativa es extraordinaria seguro que nos van a imitar ya estoy yo conociendo algunos hichas de otros clubes que no quiero nombrar que dicen uy como se nos escapó vamos a tratar de nos parece magnífico nos parece muy bien que nos imita también se le escaparon libertadores copa del mundo tiempo de escapar se viene corriendo de atrás no hay ningún tipo de problema no tenemos ningún problema que siga limitándonos pero nos parece que institucionalmente esta firma de boca con cancillería nos da un peso institucional a nivel internacional muy muy fuerte y la verdad que queremos felicitarlo porque ha sido una cosa muy muy importante habla bien de Felipe que es gallina además si claro pero él mostró él mostró claramente que independientemente de eso boca representa mucho a la Argentina representa mucho al barrio a la mística al sentimiento y independientemente de los colores boca representa a la Argentina en el mundo realmente mucho más que los demás sin entrar en la chicana de la comparación boca realmente representa mucho más que a los demás en todo el mundo eso además es aprobado porque la prueba mayor es esto que dijiste hoy de cualquier lugar del planeta aparece hincha de boca indefectiblemente y además lo más lo más importante porque pueden ser hincha de boca y no interesarse más que bueno soy hincha de boca y chau sino quieren participar quieren armar quieren representar quieren sentir en el lugar que sea donde esté el sentimiento boquense es realmente maravilloso la verdad boca es mundial y sigue enamorando quiero decir una cosa Martín yo sabemos de tu viejo que es bostero vos sos boca desde la cuna desde la cuna pero no vas a evitar que te preguntemos ya que estás en el aire la misma pregunta que le hicimos a Daniel tenés que tener una anécdota que te haya marcado que debes tener muchas porque con un viejo que fue de toda la vida de boca y te vamos a preguntar también de los ídolos tuyos así que te dejamos para que nos cuentes eso bueno arranco por el final mis ídolos futbolísticos que exceden cualquiera a cualquiera están Maradona y Riquelme los dos son dos tipos fuera de serie que marcaron para mí el fútbol argentino y de boca lejos del resto muy lejos del resto y adentro las tengo miles pero bueno voy a contar una chiquita que la justo la compartí el otro día porque se cumplió el otro día el 11 de octubre un partido que boca ganó a River en cancha de boca con gol del Manteca Martínez y que Navarro Montoya le atajó un penal a Hernandía si no me equivoco bueno yo iba todos los días a una platea con mi hermano siempre tenía la misma platea de este iba con mi hermano ahí y este de golpe empiezan a limpiar a toda la gente de la fila de atrás y empiezan a correr no si correr no porque viene bueno resulta que viene Maradona a la fila de atrás entonces vino Maradona con con Claudia con el papá con Carlos Calvo y con la delegación del Sevilla que en ese momento jugaba en Sevilla que habían venido a ver ese partido bueno estuvo atrás mío vi el partido con Maradona grité un gol con Maradona esas cosas únicas en el mundo que es no sé la verdad que debo ser una esposa afortunada que tuvo la suerte de alguna vez gritarle un gol con Maradona a River bueno a un momento único y bueno hay mil se me ocurrió esa porque pasó la semana pasada se cumplió fecha la semana pasada estamos ya entrando en zona campeonato ya está anunciado el campeonato para la Argentina arrancamos ahora en octubre bueno qué expectativas hay muchachos esta es la pregunta qué expectativas hay para el campeonato y expectativas para la Copa Libertadores primero Daniel qué expectativas tener del campeonato y qué expectativas tener de la Copa y por supuesto que las mejores que terminemos levantando la Copa en la Libertadores y en este campeonato que es medio raro por la zona por el fixture y cómo se está desarrollando por el tema de la pandemia pero está bien ahí y si no salimos campeones la alegría de estar juntos de alentar y sentirnos que en las buenas en las más o menos o en las malas estamos siempre presentes alentando full el equipo pero las expectativas son bien altas Martín si lo mismo pienso que las expectativas son altas creo que Boca formó un equipo fuerte sólido ya se está conociendo y afianzando y la verdad es que viene desde todo el año obteniendo resultados importantes y entonces se convierte en un equipo muy difícil la Copa Libertadores no es fácil la gana uno solo obviamente vamos a yo creo que vamos a tener que estar ahí peleando y ojalá ojalá ganemos la ganemos y en el campeonato lo mismo pero las expectativas son las mejores yo hace unos pocos años que veo a Boca apenas 60 y una de las cosas que me ha impresionado en la última década quizá un poquito más es el delirio porque es el delirio que tienen los hinchas de Boca por la Copa Libertadores sin duda se nota en todos nosotros que queremos ganar los campeonatos locales que ponemos todo pero el tema Libertadores los partidos de la Copa Libertadores yo creo que en la Bombonera se vive otro mundo yo que apenas ya digo hace 60 años que veo a la Bombonera o sea hace un ratito nunca he visto algo igual que lo que veo en los partidos de la Copa Libertadores me parece que desde Bianchi para acá quizá se ha armado con la Copa Libertadores un verdadero delirio porque es sin ansiedad de ganarla vos sabés que hubo una decisión de que no haya partidos programados de encuentros de una fecha de clásicos eso no indica de que no va a haber clásicos los clásicos se pueden dar en el campeonato y obviamente también se pueden dar en la Copa Libertadores y algunos decían no porque no quieren enfrentarse con River no todo lo contrario estamos esperando la Copa Libertadores para enfrentarlo con River nos gustaría volver a enfrentarlo en octavos en cuartos en la semio en la final estamos esperando encontrarnos con River queremos dejar aclarado esto estamos estamos casi a la expectativa de enfrentar a River esa me parece bueno a mi me pasó una cosa más grave vos sabés que un año lo estuve esperando y no venían no venían entonces dije bueno algún conocido de River tiene cualquiera lo llamé por teléfono estaban en la B uy qué problema qué problema siempre me impresionó eso ser el único que no descendió siempre me generó una cosa y nunca tuve temor a descender mirá vos siempre pensó con Boca Unido jugar igualmente y hasta no le fue bien también en ese sí tampoco le fue bien con Boca Unido de Corrientes Daniel no me digas que me estás esperando ese partido de Libertadores por ejemplo yo me respeto las decisiones de todos pero cuando escucho algunos periodistas viendo los programas de Argentina y que dicen que son obviamente tienen su corazoncito para el lado plumífero y dicen que tenemos miedo no por favor qué equivocados que están qué más queremos aunque no sea un partido de revancha que es el partido contra nuestros hijos es el partido que todos queremos ver es el partido que todos queremos jugar es el partido que todos queremos gritar los goles y por uno dos tres o seis meses gastar a nuestros a nuestros amigos plumíferos cómo vamos a tener miedo a enfrentarnos a River no tiene sentido yo lo estoy esperando ya en primera fila todos los estamos esperando todos estamos esperando inclusive queremos que le vaya bien para poder enfrentarlo no queremos que se queden en el camino queremos que se encuentre con nosotros no yo no vos perdoname yo lo único que tengo claro en mi vida y desde hace mucho tiempo y no ha cambiado es que yo lo quiero que siempre pierda siempre ¿contra quién? siempre en la tercera de hacer siempre en Bolegol siempre no entiendo otra forma de conseguir a River deseándole que pierda yo sé que es infantil hasta primario por eso es una de las pocas coherencias que tengo sí está bien pero siempre nos gusta mucho más que pierda contra nosotros eso es placer supremo